No te avergüences de aquellas cosas que antes de mí por tantas veces sucedieron No te avergüences que no me importa si antes de mí con otras visto amanecidas No te avergüences, dame la mano, que desde hoy vas a mirar de cara al mundo Que estamos juntos, es lo que vale, eres de mí, yo soy de ti, no te avergüences Que nos critican, ya lo sé, que te señalan al pasar y que de mi riendo van aquellos libres de pecado No le hagas caso al que dirán, tu compasión merecen más aquellos que jamás amaron Que nos critican, ya lo sé, que te señalan al pasar y que de mi riendo van aquellos libres de pecado No le hagas caso al que dirán, tu compasión merecen más aquellos que jamás amaron Te fuiste lejos para olvidar No sé qué fue lo que hice mal, si algún error te dejé escapar, perdóname Quiero que estés aquí otra vez, quiero tenerte como ayer Tenerte cerca y así poder amarte más Lo que pasó, lo que pasó, déjalo así, ven junto a mí, sin despreciar todo el cariño que te da mi corazón Regresa ya Regresa y ven un tiempo más, espera un poco y ya comprenderás Recuerdos son que hacen en ti un mundo lleno de infelicidad Regresa y ven un tiempo más y así verás que todo pasará Olvidarás Regresa y ven un tiempo más Regresa y ven un tiempo más